Bueno, ustedes, el motivo de esta reunión es llevar a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del municipio de Tonalá, Talisco, de conformidad establecida en el artículo 13, 14 y 15 del reglamento de mejora regulatoria. Se verificará en forma legal. Para tal efecto le solicito al secretario técnico maestro Luis Ramón Esparza César de base lista de asistencia. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a tomar lista de asistencia solamente en un momento. Gracias. Maestra Isabel Gaúna, secretaria general. Presente. Abogado Nicolás Maestro Landeros, sesento municipal. Gracias. Regidora Rocío Acosta. En un momento, señor. Gracias. Gracias. En representación de la regidora Ana Priscila González, se encuentra el licenciado Leonardo Jesús Cruz. Presente. Gracias. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. En su representación. Gracias. El regidor Manuel Ángela Martínez. Buenos días a su representación. Gracias. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. En suplencia. En suplencia. En suplencia. Licenciado Oscar Adrián Fonseca Ramírez. Presente. Licenciado Juan José de Anda García, titular del órgano interno de control. Me comentó que iba a enviar un representante. Creo que no ha llegado. Maestro Iván Antonio Peña. Representación. La licenciada Yolanda Denise Juárez Aguario. Bienvenida. Licenciado Carlos Alberto. Maestro. Presente. Gracias. Maestro Alfonso Olvera Huerta. También me comentó que iba a enviar representación. Si no ha llegado. Maestro Carlos Rodríguez Burgara. En su representación. Gracias. Arquitecta Verónica Osorio Gándara. Mis representaciones. Gracias. Directora de General Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable. Gracias. Arquitecto Mario Santiago Velázquez. Director General de Obras Públicas. Maestra Nancy Paola Flores. Titular de la unidad de transparencia. Presente. Gracias. Por parte del rector de Icuto Nalá. Maestro José Alfredo Peña. ¿Se encuentra bien? No. Presidente. Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Raúl Uranga. La Madrid. ¿Algún representante? Pedro Navarrete de San Vivo. Presidente de la Cana Cotonal Acervitur. Sí. Claudia Araceli Bautista Beltrán. Ciudadano. Manuel Ruiz Pérez. José Guadalupe Marteo Jarrero. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Sergio Lozano Rodríguez. Javier Ulises Arana Torres. José Pajarito Fajardo. Representante de Artesanos. Patricia Basuto Rodríguez. Representante de Artesanos. María Candelaria Medrano. Presente. Gracias. Representante de Artesanos. Rocío Melchor. Presente. Representante de Artesanos. María Refugio Medrano Lemus. Representante de Artesanos. Y como invitado permanente, licenciado José Luis Díaz Castillero. Que viene en su representación. Soy servidor licenciado José Salón Ochoa. Estudios y Proyectos en Guadalupe. Bienvenidos. Muchas gracias. También nos acompaña el representante del órgano interno del control. Gracias. ¿Tiene ayuda? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. El presidente se hizo. No eres de la vida. Después de este libro. Sí. Ok. Se encuentran la mayoría de los integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. Por lo que siendo las 9 horas con 16 minutos del día 30 de mayo del 2023, se declara cuero inlegal para sesionar y declarados válidos los acuerdos que en esta sesión se realicen. Ahora bien, en cuanto al segundo punto del orden del día y en su caso aprobación, se solicita el secretario técnico proceda a leer el orden del día. El orden del día propuesto es el siguiente. Número 1, lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. Número 2, lectura de orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, verificada el 30 de noviembre del 2022. Cuarto punto, presentación de avances de las propuestas de actualización de los reglamentos señalados en la sesión anterior. Número 5, presentación de la propuesta de implementación de un nuevo software de contabilidad gubernamental por la Tesorería Municipal, en coordinación con la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano para la integración de procesos de recursos humanos y nóminas. Número 6, presentación de avances del micrositio de mejora regulatoria en el portal municipal. Número 7, asientos varios. Número 8, señalamiento de día y hora de la próxima sesión. Y como número 9, clausura de la sesión. Es cuanto, secretario. Muchas gracias, secretario. Someto a la consideración de los presentes el orden del día propuesto para que los que estén por la afirmativa, a favor de aprobarlo de la forma que se den. Aprobado. En cuanto al tercer punto del orden del día relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, verificada el 30 de noviembre del 2022, se somete a su consideración la lectura y aprobación y aprobar su contenido. Para tales efectos, se concede el uso de la voz al secretario técnico. Adelante. Muchas gracias, secretaria. Se les entregó hace unos momentos la propuesta del acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo que fue el día 30 de noviembre del 2022. La tienen en sus manos. Por si tienen alguna observación, podremos hacerla. Si ustedes gustan, podemos darle lectura. O en su caso, si lo permite la secretaria general, pudiéramos obviar la lectura y proceder a su aprobación. No sé si quieran que se dé la lectura o ya más o menos revisaron el acta, como ustedes nos lo indiquen. Sí, muy bien. Entonces, se les entregó temprano para que lo fueran revisando. Hace unos momentos. Hace unos momentos. Por eso se pone la consideración, como ustedes lo indiquen. No sé, el señor. ¿Quiere que la veamos? ¿Sí gustan? No, nomás para... Con sugerencia que el consejo pueda hacer... Enviada con anticipación, junto con la cita de la próxima sesión, la sugerencia del síndico y del consejo sería solicitarle, secretario, se enviada el acta de la sesión anterior para obviar tiempos y mejorar... Y tener una mejora regulatoria. Exactamente. Ya tenemos una más. Sin una propuesta para... Muy bien. En cuanto a aquí... A ver, entonces, sometemos la aprobación del acta de la sesión anterior para tales efectos. Solicitamos, de manera acostumbrada, si ustedes lo tienen, ven a aprobarla, manifestarlo. A aprobada. En cuanto al punto quinto, relativo a la propuesta de implementación de un nuevo software gubernamental en la tesorería en coordinación con la dirección general de Administración de Desarrollo Humano para la integración de procesos de relaciones humanas y nóminas, se concede el uso de la voz al secretario técnico. ¿Me brinqué en la cuarto? A mí me quiero hacerlo más... Más seguir. Perdón, una disculpa. Si es que ya se aprobó. En cuanto al cuarto punto del orden del día, se solicita la presentación de avances de las propuestas de actualización de los reglamentos señalados en la segunda sesión. Se concede el uso de la voz al síndico municipal. Bien. De parte de la sindicatura y, como presidente, la Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento, hemos ya revisado algunos reglamentos en el transcurso de la administración, como lo es el Reglamento de Participación Ciudadana. El Reglamento de Participación Ciudadana, el Reglamento de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, como algunos otros. ¿Por qué? Porque, bueno, como todo se ha sabido, que cuando inicia esta administración, inicia con un nuevo reglamento que aplica, de tal manera que tenemos que armonizar nuestros instrumentos municipales en observancia a los instrumentos de algunas leyes estatales para efecto de que pueda cumplir tanto en la realidad social que vivimos, pero obviamente armonizado con las normas estatales, algunas federales, en observancia. De tal manera que hemos estado trabajando en ello y que ya posteriormente podamos rendir una reforma como tal, sobre todo los que nos encargaron, como son los reglamentos de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, la Dirección de Promoción Económica, la Dirección de Participación Ciudadana, que vaya que sí hay mucho que hacer en ese reglamento, porque el espíritu de esta ley, en concurrencia con la del Estado, perdón, este reglamento en concurrencia con el Estado, nos habla de generar mucho, mucho la participación social, mucho la participación ciudadana, sobre todo, para socializar tanto las acciones y algunos otros órganos deben estar bien, pero bien representados de parte de los ciudadanos o de los grupos organizados que existen dentro del municipio de Tonalá. De igual, la Dirección de Recursos Materiales, la Dirección de Relaciones Laborales, la Jefatura de Nóminas y la Jefatura de Rumbado Público. Todos estos, obviamente, deben de operar a través de lo que les establece y les faculta de acuerdo a las atribuciones en dicho reglamento. Dichos reglamentos. Posteriormente ya rendiremos un informe en su totalidad. Muchas gracias, síndico. Yo quisiera abundar en el tema. Como bien lo dice el síndico, hemos armonizado toda la normatividad prácticamente reglamentaria del municipio porque cada vez que entra una nueva administración, pues genera su propia estructura administrativa. En este caso, el Cabildo, junto con el alcalde del ayuntamiento, buscaron optimizar la plantilla laboral, sobre todo en la gente de confianza. De esta manera, se sustituyeron o se concentraron algunas actividades administrativas en direcciones. Por ejemplo, en vez de que hubiera tres direcciones, se concentró en una. Esto optimizó el gasto de la administración y generó algunos ahorros. Pero también generó que tuviéramos que actualizar la reglamentación para poder hacer armónica a la nueva estructura de gobierno. Esta armonización la ha llevado a cabo la comisión de reglamentos que preside precisamente el síndico y que, como les comento, ha sido prácticamente ya armonizada. De la misma manera, quiero dar cuenta de este consejo que por parte de Transparencia se solicitó que los consejos municipales de desarrollo municipal y de diferentes instancias donde la participación ciudadana debe de hacerse presente y debe de ser más ponderada, también se ampliaron estos consejos a que participaran más ciudadanos. Actualmente intentamos, y el espíritu es, que los ciudadanos se incorporen al tema de gobernanza municipal. De esta manera podemos, de alguna manera, hacer más horizontal la toma de decisiones en el gobierno municipal de Tonalá. Esa armonización también la realizó adecuadamente la comisión que preside el síndico y también estuvimos armonizando, incorporando a algunos ciudadanos en estos consejos. También, por otro lado, comentarles que respecto a Desarrollo Urbano, que es una instancia y un área que es altamente del interés de este consejo, también el día de ayer precisamente hubo la sexta sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano que ha venido actualizando los instrumentos tanto de planeación como de regularización y de temas de normas de redensificación. De esta manera estamos buscando que el municipio de Tonalá sea un municipio que también tenga cierta armonización con el área metropolitana de Guadalajara y con esto hacerlo más competitivo y más atractivo hacia las inversiones tanto extranjeras como nacionales. No solamente en el ámbito de la vivienda, sino también en el ámbito de la oferta de servicios y servicios a la industria y al comercio y de esta manera generar empleos para la población de Tonalá. ¿Qué es lo que se pretende con estas nuevas políticas? Intentar que la gente de Tonalá no tenga que irse hasta Tlacomurco, hasta Zapopan o a otros puntos inclusive más alejados de la zona metropolitana de Guadalajara a buscar una oferta laboral. Entonces el espíritu de esta oferta y de esta actualización es buscar que haya polos de desarrollo y no solamente ser un municipio dormitorio donde no haya generación de pie. Esta es una situación que se dio el día de ayer con el tema de las normas que una vez que sean aprobadas por el Consejo pasarán seguramente a la comisión de nueva cuenta que preside el señor síndico para que estas de ser aprobadas pues causen un efecto adecuado. No solamente en tema de trabajo, sino también en tema de vivienda. Se está pretendiendo que no necesariamente el trabajador tenga que pagar una vivienda con un cajón de estacionamiento que muchas veces no requiere, no usa y sí le cobran. O sea, muchos trabajadores, sobre todo personas que apenas están formando un hogar, pues no tienen un vehículo y sí tienen que pagar un cajón que al rato nomás se los invaden y no tienen ni siquiera ese servicio pero sí lo pagan. Entonces se está buscando la opción de que tengan cajones de motocicletas, ciclo puertos para generar una oferta de vivienda más asequible y más accesible para los habitantes. También se están actualizando lo que tiene que ver con los instrumentos para las licencias de construcción y estamos intentando por lo menos terminar con lo que la administración pasada inició con el tema de la actualización del plan de centro de población. Este plan de centro de población se quedó después de la consulta, se tenían que haber hecho algunas modificaciones y con esto se intentará que por lo menos tengamos este instrumento general junto con el POEL y junto con el plan de riesgo más actualizado para poder tener un instrumento que desde el 2011 no ha sido actualizado, pues cuando menos la planeación del centro de población puede estar actualizado. Y por último intentar también con algunos distritos que vemos como potencialmente desarrollables buscar que estos subdistritos también se actualicen para generar estos polos de desarrollo que les acabo de comentar. Asimismo, pues comentarles que la comisión que preside el síndico tiene ya mucho trabajo en algunos aspectos como es también el tema del Instituto de las Artesanías del municipio. El Instituto de las Artesanías es un OPD que se aprueba por parte del gobierno municipal de manera que no sea la administración la que lleve y comande y lidere los temas de artesanos. Siendo un municipio potencialmente artesano, creemos que ustedes ya son como grupo, como gremio, un gremio que puede tener la mayoría de edad y ser independiente si tomar sus propias decisiones y sus propios rumbos. De esta manera, independientemente que llegue una administración que tenga el interés de fomentar, generar las condiciones adecuadas para los y las artesanas y las familias de ellos, tendrían la posibilidad de generar sus propias políticas y sus propias sinergias de crecimiento. Tendrán un presupuesto asignado para este OPD, como lo tiene el DIF, como lo tienen los jóvenes, como lo tienen las mujeres, los artesanos tendrán un OPD, se está regularizando este instrumento para poderlo echar a andar. Y creo que esto sí es un logro que tenemos que difundir y tenemos que presumir porque hace 20 años precisamente el padre del actual presidente del consejo, señor Bernabe, que además fue uno de los grandes maestros del municipio, generó esta iniciativa de que se genera el OPD, sin embargo, nunca se había cristalizado. En esta administración, con el apoyo de la Comisión del Síndico, y con el apoyo del Cabildo y la dirección del alcalde, se está por fin cristalizando y creo que eso es algo que tenemos que presentar. Es cuanto de mi parte, señor Bernabe. No sé si respecto a esto, ¿quieran hacer algún comentario? No. Fue mucho, ¿verdad? Está espaciado. Solamente agregaría entonces el compromiso de la Secretaría Técnica del Consejo para la próxima reunión que tendremos próximamente en noviembre. Entonces, traer una evaluación de los reglamentos entonces que se están actualmente ya actualizando. Creo que sí es muy importante porque aunque todos estos logros y todas estas actualizaciones están subidos en el portal de Internet, son transparentes y son accesibles a todos y a cada uno de ustedes, pues es importante que este consejo los conozca debido a vos. De cualquier forma, como lo dice muy bien el secretario técnico de este consejo, la próxima sesión se les hará un listado pormenorizado de los trabajos que ya han sido aprobados por el Pleno del Ayuntamiento y los que están en proceso de revisión, actualización y aprobación. Para que, de ser necesario o de ustedes considerar lo pertinente, hagan sus observaciones y sus propuestas para dichas actualizaciones. A sus órdenes, licenciado. Chávez, te gusta. Sí, gracias. Sí, y a propósito del tema, que es muy importante, en la ley de mejora regulatoria del Estado de Jalisco y sus municipios, en los reglamentos municipales correspondientes, tiene la figura, la herramienta que es la agenda regulatoria, precisamente. Entonces, esto es parte de la agenda regulatoria. O sea, que a principios de mayo y de noviembre se presenta el listado de las nuevas disposiciones que se pretenden crear, por ejemplo, lo que se llama latinadamente el Instituto de Artesanía, que también es muy probable, la verdad es muy necesaria. También los reglamentos que se pretenden modificar y aquellos que se pretenden eliminar, porque también hay reglamentos que ya llevan ocho años, ya son obsoletos, y entonces, pues, es que, pues, hace falta ya que tal vez. Correcto. Y eso viene precisamente en la agenda. Y como latinadamente se señalaba, pues, también eso sirve para que, al presentarlos, pueda haber opinión, tanto de los usuarios como de los particulares, que pareciera que falta este otro, que sería bueno añadir a este presidente. Nada más como un complemento. No, muchísimas gracias. Se toma nota, licenciado Chávez Perrusca, y se acata. Haremos esta agenda ya de manera formal y será presentada como propuesta, tanto del licenciado Chávez como del síndico, en la próxima sesión de esta comisión. Si me permite, nada más hacer la aclaración. La agenda regulatoria, pues, de hecho, está vigente. La vamos a ver en el siguiente, en el punto 6, por eso está la pantalla ahí. Vamos a ver un micrositio en el portal municipal, donde ya tenemos acceso vía internet, para ahí darle un apretón al botoncito. Ahorita lo vamos a ver. Y ahí está la agenda. Ahorita lo vamos a ver. Yo creo que esto es bastante atractivo para la gente que es más cibernética. Muchos de nosotros, a veces por el propio trabajo y la propia formación, pues, no somos tan cibernéticos y tampoco estamos obligados a hacerlo. Entonces, creo que este consejo es precisamente el lugar donde esto se tiene que discutir de manera abierta, transparente y accesible. Entonces, yo le pediría al secretario técnico que independientemente que esté en el micrositio, que efectivamente es donde está toda la actualización, se presente aquí de manera verbal y transparente y muy práctico. Inclusive, una vez que se presente, si alguno de los miembros requiere que se le imprima algún ejemplar de estos reglamentos o de estos avances, pues, también se vale. No todos tenemos que ser cibernéticos ni estar metidos en el tema de los portales y de todos estos instrumentos que son muy atractivos, pero que, pues, yo por mi generación, por ejemplo, creo que medio le hago o ahí le intento, pero a unas generaciones que no estamos obligados a, pero que tenemos mucho que aportar. Entonces, eso se te diría, por favor. Muchas gracias. Claro que sí. Pasando al quinto punto del orden del día, relativo a la presentación de propuestas de implementación de un nuevo software de contabilidad gubernamental por la Tesorería en Coordinación con la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano para la Integración de Procesos de Relaciones Humanas y Nóminas, se le concede el uso de la voz al secretario técnico. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, les hacemos saber que en búsqueda de mejorar los procesos internos de gobierno, se está trabajando de manera conjunta con la Tesorería Municipal y la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano para la implementación de un software que, como la contabilidad gubernamental, nos solicita, más bien, yo creo que nos obliga a que tengamos una relación constante con cada una de las áreas. En este intento y en este esfuerzo de mejorar todos los procesos internos del municipio, se hace una propuesta de parte de Tesorería de un nuevo software, lo cual nos dará, sobre todo, agilidad en las acciones contables, controles, resultados con mayor precisión y eficacia. Pero buscando empatar también esos procesos administrativos de la Tesorería, se solicitó la implementación de dos software, uno con el tema administrativo. Doy solamente el nombre propuesto, que se llama el software Labore, que mejora la realización de procesos relativos al registro en las áreas de recursos humanos. Este software nos ayudará a tener ya no un montón de cajas con papeles, digo que si es bueno y hasta la ley nos obliga a tener documentación, pero para la consulta es un poquito complicado. Hay ocasiones que los expedientes laborales andan de archivo muerto a jurídico o a recursos humanos o a certificación en Secretaría General y pues con el riesgo de que esto pudiera verse afectado o se extraviene. Entonces, con una sola consulta en el software, lo vamos a ver en digital cuantas veces queramos las consultas y sobre todo nos filtra mucha información. Aquí recuerdo una solicitud del señor síndico, aquí presente, que nos decía qué escolaridad tenían nuestros trabajadores, qué edades tenían, también su estado general de salud y pues yo le comentaba, pues esa información no la tenemos, hay que ir expediente por expediente para sacar información. Entonces, imagínense, es muy complicado todo esto, aunque tenemos alguna información ahí en registros, se va desactualizando. Entonces, esto nos ayudaría bastante. También otro software que se está trabajando su implementación para mejorar otro proceso administrativo es en cuanto al registro de asistencia de trabajadores. Hemos tenido mucho problema y contratiempo en cuestión de incidencias en las asistencias, permisos, licencias de los trabajadores. Mientras que la mano humana intervenga, pues es un error factible que se puede tener, ¿no? Y para no decir más, simplemente un error. Y si se hace en un software, en un proceso informático cerrado, donde solamente se registre y ya no se toque la información, pues entonces nos va a dar más certeza, sobre todo que se está pensando en los centros laborales más grandes de personal con más, que tienen más personas, más trabajadores, que sea por medio de la red de internet para que en tiempo real registren su asistencia y en la jefatura de control de asistencia ya tengamos ahí el registro inmediato. Digo, no estoy para presumir que les voy a decir, pero ahorita traemos un retraso en esos registros de dos quincenas. O sea, después de dos quincenas nos damos cuenta de quién faltó. Entonces, yo creo que eso es demasiado porque se va a los relojes a sacar la información vía manual, manual, y de ahí a vaciarla a hojas electrónicas y de ahí posterior a nóminas. Todo ese proceso nos lleva tiempo. Y les estoy comentando con esto de que de manera inmediata se hace el registro y aparece allá en el monitor, en la computadora de la jefatura correspondiente. Entonces, es muy importante esto para administrar los registros de asistencia en tiempo real, que podamos disponer de esa información necesaria para la implementación y la aplicación de incidencias. Solamente algunas características comentadas. El labore facilita el control de procesos de recursos humanos con el reclutamiento, la selección, inventario personal, vida, carrera, manejo digital de expedientes y documentos. Integra la información de los empleados en una herramienta destinada específicamente para ese efecto. O sea, una herramienta nada más para la pura información de los empleados. Y es una base de datos, y ahí se jala muchísimo para muchas áreas. Tener un control de toda la información para toma de decisiones con respecto al capital humano, crear estrategias que generen cercanía con los empleados y con resultados inmediatos. Obtener mayor productividad en la administración de recursos humanos y, lógicamente, lograr los expedientes digitales. Por ejemplo, todos los documentos que se integran en un expediente digital es el acta de nacimiento, comprobar de domicilio, INE, CUR, etc. En un solo lugar, documentos personalizados, me refiero a permisos, ya no salen ahí para imprimir nada más y firmarlo. Control de vacaciones, control detallado de incidencias, prima vacacional, bueno, todo lo que tiene que ver con el registro, manejo, administración del recurso humano. También, el segundo software, que es para control de asistencias, nos puede dar como resultado conectar con tantas computadoras como sea necesario en un mismo servidor. O sea, todos los relojes en un solo servidor para darnos la información inmediata. Registro de asistencias por medio de una aplicación móvil, también pudiera ser la opción, que no nos gusta mucho, de que el trabajador registre la asistencia en el celular, porque no vamos a saber, pues, en dónde está. Aunque dice que lo registra con GPS, pero, pues, no, no creo que sea conveniente. Pero bueno, ya veremos, da esa herramienta. También puede ser registro de asistencia por dispositivos biométricos, que es el que tenemos, la huella digital y la iris del ojo, que es así. También, tempo control, que se llama, es la herramienta para calcular correctamente la prenómina, administra horarios normales, hora abierta o rotativa, así como políticas de entradas, salidas de horarios, se configura el tiempo extra para cada empleado. También se pueden intercambiar turnos y eventos de tolerancias, por ejemplo, también. Y hasta en un dado caso, que aquí no tenemos ese servicio, pero algún día lo oí, que se solicitaba el estudio para comisaría del consumo de comedor. O sea, el que va al comedor también se puede registrar para saber quién fue ahí al comedor. Entonces, si se dan cuenta, pues son las herramientas que antes, yo recuerdo, se decían del futuro, no, pues son del presente, no, hay que utilizarlas. Yo algún comentario hacía, hay control de asistencia, hay alrededor de 15 personas trabajando. Con la implementación de esto, yo les decía, no, vamos a ocupar más de tres. Ya no se va a ocupar registrar nada, se va a ocupar revisar y tomar decisiones. Entonces, es en general algo que nos puede dar mucha facilidad. Era un punto importante, queríamos comentárselo, y junto con que su herida aquí presente lo estamos trabajando. Yo supongo que a finales de año estará ya haciéndose pruebas y ampliamente, completamente, el año que viene ya funcionando en plenitud. Muchas gracias. ¿Estos software ya están a tiros, no está? No, no, es una propuesta de mejora. Yo creo que sí, habría que revisar este tema para también hacerlo transparente y el conocimiento del consejo, por favor. Muy bien. ¿Hay algún comentario respecto a esta propuesta o a esta implementación que se pretende hacer por parte de desarrollo humano? ¿Se dice así? Sí. Solamente preguntar el posto de este software, porque tendríamos la siguiente sesión académica, ¿verdad? Bueno, yo hablaba que no estaban adquiridos los que hablé yo, labore y tempo. Pero el de contabilidad sí, ¿verdad? Ya en indicación todo se llama Corima. Corima. Este pasó por, según yo, pasó por sesión y tiene toda, o sea, pasó a través de todo un proceso. ¿Tú tienes esa información ahorita? ¿Nos podrías más o menos comentar? Sí, son la adquisición de un sistema de contabilidad integral, en donde se están integrando las áreas para que se haga ya la contabilidad de todos sus procesos. Desde el proceso de la adquisición de recursos materiales, pasa a la programación y presupuesto para la validación del presupuesto. Después, para la organización de pago, la verificación documental, el pago en ingresos y el registro contable. Lo mismo en ingresos se va a manejar, como estamos todavía con la cobranza, se va a generar una póliza interfaz en la que en el mismo instante se van a estar haciendo los movimientos de tiempos contables, los cosas y todo, todo lo que es necesario para cumplir con la ley de contabilidad gubernamental, principalmente. Muy importante el último comentario, Reginora, respecto a Denise. Muchas gracias, directora. Es muy importante este último comentario, porque nosotros al no tener las herramientas contables para cubrir con los requerimientos de la ley de transparencia y... Contabilidad gubernamental. Así es. No estábamos, o no se tenían las herramientas para cumplir con esta normatividad. Entonces, debido a eso, con esa fundamentación, se adquirió este software y se implementó en el área contable. Si se hizo una revisión, evidentemente tiene que estar aceptado por las instancias de finanzas y de gobierno federal de Hacienda. Gobierno federal y de gobierno estatal. Este cumple todos los requerimientos, además que hay todas las herramientas para cumplir con todas las leyes, los requerimientos para auditoría, que es uno de los... Es correcto. Es correcto. Nuestros problemas morales que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque en este momento lo hacemos todo de manera manual, porque no estamos de manera integral. Entonces, cada área hace su proceso de manera independiente y al momento de querer cumplir con la ley, tenemos que hacerlo de manera manual. Gracias. 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 Es increíble que muchas listas de asistencia del gobierno municipal de Tonalá todavía se hagan en sábados. O sea, imagínense. Un problema es que tengan que ir a bajar la información de los reloj checadores que tienen de alguna manera un sistema ya un poquito más inteligente, ¿no? Pero imagínense lo que sea. Hay varias áreas del gobierno municipal que la asistencia se toma en sábados. Entonces esto, además de ser indeficiente, deja de ser transparente y asequible para todos los trabajadores. Puede suceder. Ahora sí, ¿qué? Puede ser una suposición. No lo puedo comprobar porque no tengo los elementos, pero muchas veces hay trabajadores que verdaderamente cumplen con su horario, llegan en tiempo, firman adecuadamente, salen un tiempo, ejercen sus labores y habrá algún otro que no lo hace y que busca alguna argucia para que a través de estas sábanas, pues decir que sí lo hizo. Eso es lo que ya no debe suceder porque finalmente son recursos. Y los recursos humanos son los más difíciles de administrar, pero también son los más caros. Sí, una de las cosas más importantes para la adquisición de estos sistemas y esta actualización es que las auditorías, todos los órganos fiscalizadores ya están haciéndolo todo de manera digital, de una manera con tecnología impresionante. Les digo yo que entiendo las auditorías. Entonces, una sábana casi casi nos lo toman a burla, ¿no? Ni siquiera nos lo creen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los municipios metropolitanos tienen la tecnología suficiente para que en un clic se dé la información que ellos nos solicitan. ¿Y qué sucede? Se nos olvida que Tonalá somos un municipio y aparte de la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo tanto, ya debemos de estar a la altura de Tlajomulco, de Tonalá, de Zapopan. ¿Por qué? Porque ellos nos auditan de esa manera. Y nosotros seguimos presentando información como si fuéramos un pueblito en la barranca. Entonces, creo que ahorita, además de una necesidad, estamos obligados a actualizarnos para poder entregar la información en tiempo y forma de manera transparente. ¿Por qué? Porque no puede, no nomás es una situación de errores de dedo, ¿no? Hay quienes pueden, de manera manual, hacer las cosas mal. Y es lo que se busca evitar también. ¿Por qué? Porque si un error ocurre en el primer proceso, cuando llega la contabilidad, que es el último, ya pasaron meses, ya pasaron años. ¿Qué sucede? Para acordarnos que eso sucedió en ese momento, ya es casi imposible. Y corregirlo, pues vamos, es lo más difícil, ¿no? ¿Qué se trata de este sistema? Que en el momento en que ocurren los procesos, no nos permita continuar con el siguiente, hasta no tener la certeza que el primero ya se cumplió. Correcto. Entonces, creo que eso es lo más importante. Que ya Tonalá es un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara y tenemos que estar a la altura de él. Muchas gracias, directora. Sí, comentarles que actualmente el municipio, de manera, por la misma disciplina financiera que ha tenido esta administración, en este momento ya podemos tener una calificación, que también me gustaría que lo comentaras mejor, para tener posibilidades de que tengamos costos menores en cuanto a nuestra deuda, por ejemplo. Esto nos haría, por candidatos, a pedir más préstamos, pero la postura del cabildo y la postura del alcalde es efectivamente al contrario. O sea, tenemos que sacar al municipio de Tonalá en ese letargo y en esa situación tan comprometida que estuvo muchos años. No sé si quisieras también comentar eso. Este año nuestra calificación aumentó. Vamos con la esperanza de que ante las calificadoras el próximo año podamos acceder a una mejor calificación con el tema de la deuda y de Tonalá como municipio. También en las auditorías estos últimos ejercicios fiscales hemos salido con las menores observaciones, porque se ha estado como que más sorprendiente de que la información sea de manera correcta y con cumplimiento a los lineamientos de todos los órganos fiscalizadores, porque también cada fondo, por ejemplo, tiene sus propios lineamientos y hay que cumplirlos junto con las mismas leyes que ya van de cajón. Entonces, estos últimos ejercicios fiscales han sido de un cumplimiento mejor y las calificaciones nos han dado a favor. Muchas gracias, directora. Creo que también esto es importante que se conozca en este concepto de mejora regulatoria, porque independientemente que sea el objeto y el espíritu de este consejo sea para que el ciudadano tenga unos procesos más eficaces y eficientes. Entonces, también, si el municipio tiene procesos internos más eficientes y más sanos, pues podrá efectivamente tener ahorros y tener mejores servicios para la población. Muchas gracias, directora. Pasando, si ustedes ya no tienen otro comentario que hacer al respecto. No. Ok. Entonces, en cuanto al... ¿Ya voy aquí? ¿Ya es que me perdí? ¿Ya voy aquí? ¿Al cuarto? ¿Al octavo? No, ya... No, arriba. Sexto. Ah, perdón, ¿eh? Perdón. Muchísimas gracias. En cuanto al sexto punto del orden del día, relativo a la presentación de avances del micrositio de mejora regulatoria, ¿se concede el uso de la voz al secretario técnico? Sí, muchas gracias. Llegamos al punto que les comentaba de que conozcan el micrositio para que lo podamos utilizar. Para lo cual le voy a pedir al licenciado Miguel Lira, que es el encargado de la jefatura de mejora regulatoria en el municipio, que nos ayude con la explicación del mismo. Adelante, Luis. Buen día a todos y a todos. Brincales. No hay. Bien. Dentro de las obligaciones que se tienen como área de mejora y como gobierno municipal, todos los sujetos obligados que la integran a la estructura, están las herramientas de la mejora regulatoria, que es importante conocerlas y además publicarlas. Debemos darlas a conocer para que las y los ciudadanos las identifiquen y es como pegarnos y de pronto tiros en el pie, porque obviamente estamos dándole herramientas a la ciudadanía para que identifique, un ejemplo, qué inspector le está yendo a verificar su obra, suponemos que vamos a ver una de las muestras que lleva este micrositio, qué trámites tenemos publicados, qué costos nos enviada la ley de ingresos, 20 a 23, porque si yo entro pudiera encontrarme uno con 20 a 21. Ya desde ahí traemos algunos desfaxes. Todo eso se está corrigiendo, es por eso la importancia de que este micrositio esté orientado ya con el apoyo de la Dirección de Informática con sus ingenieros, se está realizando este trabajo y todos ustedes, todas las áreas que ustedes representan, es importante que nos reabasen esto en la información, que estemos en coordinación para que se tenga una información actual, que no estemos pues sujetos a esa de por sí ya, a la percepción que se tiene de un problema en general, que no le abone a la gente. Entonces, de manera muy concreta, la mejora regulatoria, aquí vemos algunas de las herramientas que hace el programa de mejora regulatoria, que en la sesión anterior y una vez que se instaló, se presentó, a todos ustedes se les hizo llegar a invitar, los tenemos de manera digital, de manera social, se los podemos reenviar sin ningún problema, es uno de los que nos integra. La agenda regulatoria, como bien lo mencionaba ya el maestro Salvador, es importante que señalemos en un documento, con todos sus respectivos anexos, cuáles regulaciones requieren de una revisión, cuáles hay que crear, cuáles tienen, cuáles hay que suprimir, cuáles hay que estar modificando y actualizando, como bien también lo señala la secretaria, tenemos en el portal, a través de transparencia, todos los reglamentos actuales. Sin embargo, y a través de este micrositio, también tenemos la parte del catálogo de regulaciones, que es una de las herramientas propias de la mejora regulatoria. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, son nuestras, está en borrador, con el apoyo, repito, de los ingenieros de informática, se está creando. Otro de los temas que tiene aquí, este micrositio está, el de trámites y servicios, para que aparte del que teníamos en el portal de gobierno, podamos ingresar por este medio, y de manera muy amigable, muy sencilla, y haciendo alfaces efectivamente, maestra, de pronto algunos somos más tecnológicos que otros, mucho menos, y que todos podamos de alguna manera, tener el acceso a esta información. Bien, por ejemplo, el catálogo de regulaciones, pues nos va a mandar, efectivamente, a un inventario de regulaciones existentes, en el gobierno municipal, esto está entrelazado obviamente, con la información que nos proporciona la Secretaría, a través del portal de gobierno, y cada uno de ellos, podemos abrir cualquiera uno de ellos, repito, está ahí en creación y construcción, de este portal, de este micrositio, y encontramos dentro de las fichas, las fichas que nos pide la misma ley, nos pide exhibir las, estas fichas de cada uno de los reglamentos vigentes, ahí trae la fecha de actualización, la última modificación, el objeto de cada uno de estos reglamentos, pues contenido, los transitorios, es una ficha, pues de cada uno de los reglamentos, habremos de vincularlo, para que también nos lleve ya al documento en sí, que podamos revisar, de manera directa, cada uno de estos reglamentos, de acuerdo a la necesidad de dar. ¿Cuántos son? Tenemos 75 identificados, habría que revisar con el área de Secretaría, si tenemos ya más, es importante. Yo creo que más bien, hay que revisar cuáles podemos quitar, porque son muchos. Eso es muy importante, hay muchos, que sí es necesario una revisión, algunos están de 2010 y hacia atrás, esto cambia constantemente, todos sabemos, algo que comento durante las reuniones, cada vez crece más la lupa, de la ciudadanía hacia gobierno, cada vez somos más vigilados, ¿no? Entonces, si es un plan tener esa información muy al día, armonizada, con temas de derechos humanos, con todo lo que implican a las personas con discapacidad, a las personas en situación de calle, todos estos temas que se hacen de la diversidad sexual, es decir, toda esta reglamentación nueva, a la cual debemos utilizar ya nuestros reglamentos, crear los propios, pues es importante que nos llegamos al interés. En el catálogo de trámites, es importante que podamos ingresar, y que efectivamente, por aquí va la licenciada Lidia, que hemos estado actualizando, de manera constante, la información que ellos publican, y que efectivamente coincide en tiempo, en forma, los tiempos que ellos dan de respuesta, de acuerdo a sus trámites, los costos, los requisitos, y a la vez estaremos revisando ya en lo concreto, para buscar esas mejoras en reducción de tiempos, ojalá ese podiera el costo, pero mínimo en tiempos y requisitos. Esta es una muestra del catálogo de inspectores, también nos señala la ley, que debemos tener, identificado muy bien a quienes nos van, y nos supervisan, nos revisan, nos inspeccionan. Yo como inspector, llevo un comercio, o una construcción, con mi gafet, y ese gafet, esperemos poder llegar, ya lo platicaremos cuando sabes que corresponde, a que de manera inmediata, el ciudadano o la ciudadana, nos puede identificar a través de un código, y que lo mande, y que le abra, esta ficha solo abrirá una como muestra, no está todavía habilitado, repito, y nos dará entonces la información, así nos lo pide la ley, debemos de señalar quién, la fotografía es real, el área a la que pertenece, los datos, todos estamos hablando de oficina, totalmente laboral, con los respectivos, firmas y sellos, de cada una de las agres, es decir, repito, lo dije al inicio, es darle demasiada información, sí a la ciudadanía, pero bueno, se nos pide la ley. Y con el código QR, entonces, directamente entraríamos, que se inspeccionan lo que dice aquí, porque quizá yo solo, yo estoy construyendo, y me lleve un inspector de mi coloquía, giros, que también puede llegar el de coloquía, a una construcción, me refiero pues a que si sea congruente, la inspección que me estén haciendo, con quien está ahí, y que me coincide, son ejemplos nada más, son ejemplos, ahí deberán aparecer, todo el personal de gobierno, que tenga funciones de visitador, inspector, de verificar, que pueden ser ayudas públicas, para el psicología, pues en la agenda, también como lo comentaba el maestro, tenemos ya, ahorita en el borrador, repito, estas dos anteriores, la que se mandó en noviembre, mayo, y la que se acaba de mandar al gobierno del estado, mayo, noviembre, ahí está el concentrado de los temas que hemos enviado, y que ya en gabinete, ya en vicina, estamos trabajando. No, no es solamente la misma. Está el análisis de impacto, estos documentos, también haciendo referencia, a lo que contaba el secretario general, y se les entregó en su momento, en la anterior sesión, se los podemos volver a reenviar, de manera física o digital, para que conozcamos, pues en qué nos involucramos, los objetivos obligados, al momento de sugerir un cambio, creación, modificación, a nuestros reglamentos, es importante que se analicen a través de estos instrumentos, de manera oficial, que son los análisis de impacto, para ver cuál es el alcance, y si eso no es viable, esa modificación, esa creación, a esa aceleración. Esta es una herramienta muy importante, lo vamos a platicar con la Contraloría, en su momento, con el Contralor, con su área, porque esta carta, es una de las más importantes, de las que, digamos que es como la más fácil, de que el ciudadano identifique, y nos haga llegar, y se queje, proteste, ahí le estamos señalando, para que ellos nos digan, en qué oficina les fallamos, les quedamos más, no les cumplimos, les pedimos más, que lo que decía el portal, o más, sí, exacto, el portal decía, 80 pesos este trámite, y aquí en ventarilla, me cuesta 110, pues quizá 80 decía, porque estaba actualizado al 2020, en el portal, y en lo real, de acuerdo a la ley de este año, ellas son 110, es decir, situaciones de esas, este instrumento, es muy importante, porque el ciudadano, podrá calificarlo, llenarlo con sus datos, de contacto, y este a través de la Contraloría, habremos de, darle seguimiento, a esa queja, a la queja, y por último, bueno, tenemos el programa de mejora, que también se les hizo llegar, se los repito, se los podemos volver a hacer llegar, que consiste precisamente, en lo que estamos platicando, aquí en este texto, todas estas herramientas, e instrumentos, se están trabajando, de manera constante, y también, que se está publicando, es en sí, lo que compete, a este micro sitio, si efectivamente, como bien lo comentan, nos falta, entonar a muchos, sin embargo, no estamos tan mal, creo que estamos, en un muy buen nivel, y con pasos así, que vamos dando, creo que vamos a llegar, muy pronto, no a nivelarnos, sino a superar, a más de algunos, de los ciudadanos, muchas gracias, es el jefe, de mejora de la Regulatura, licenciado, y el IRA, si quiero, en lo particular, y creo que a nombre de muchos, de los que estamos aquí, felicitarte licenciados, creo que haces un buen trabajo, y has avanzado, un poco tiempo, esta fecha que traíamos, de verdad, muchas gracias, si me permiten, también una mención, especial, para la dirección, de informática, el director, Roberto Vargas, que nos acompaña, porque, ellos son técnicamente, ahora sí, que los constructores, de esto que están viendo, la información, pues, el encargado, del área, de mejora municipal, se los entrega, y trabajamos con ellos, pero, quien lo hace, viable, o visible, vamos a decir visible, pues, es la dirección, de informática, que aquí está, Roberto Vargas, también, que lo invitamos, por si algo se ofrecía, nos ayudaran, con algún comentario, verdad, pero, ellos son los que, tienen a cargo, la administración, de estas herramientas, y si, tienen, alguna duda, pues, ahorita con ellos, dos presentes, disculpe una pregunta, sí, adelante, desde ese punto, como nosotros, como llega la información, a los talleres, o a las tiendas, o a los locales, como usted dice, muchas personas, no manejan, internet, vamos, como ellas, manejan lo básico, este, ellos, dicen, bueno, te metes aquí, viene un inspector, pero yo, como le hago, para saber, si, si trabaja, y si es, este, ya sea como maneje, en el trabajo, porque a veces, pues, como todo hay corrupción, y eso, para mí, es, mejora, para nosotros, porque, bueno, esta persona vino, trae su café, trae su cubre, porque si es cierto, ya su cubre, ya es mejor, pero si, como va a llegar la información, para personas mayores, para ellos, porque dices, bueno, lo subo para internet, pero hay muchas personas, que no tienen esa, posibilidad, para tener esas, esas aplicaciones, y, y que sea visible, pues, para todo, tonalá, porque, bueno, nomás es aquí, es Noma Dorada, Salatitán, Rosario, y que llegue toda esa información, porque realmente, bueno, van dos veces que yo vengo, que sí me presenté con ellas, y si de repente, pues, nos cuesta un poquito, como de, escuchar, y decir, bueno, sí, sí, acepto esto, pero si esto, sí se me hace mejor, pero, ¿cómo va a llegar esa información, a tonalá, a todos los municipios, y a las personas mayores, que también tienen una tienda, que tienen un local de ropa, o hasta de dulces, o sea, porque realmente, a veces llegan, y sí, no dejan trabajar, y pues, como ellos se van a, a, a saber que, ah, bueno, dirá, si soy del ayuntamiento, no me cobre eso, X, o sea, un, más que nada, ¿cómo va a llegar esa información, y esa información, a tonalá, a los, a los ciudadanos, a nosotros? Muy buena la pregunta, muchas gracias, creo que, es una pregunta que, está, está haciendo usted la voz, de muchos ciudadanos, que igual que usted, este, preguntarían, seguramente, esta situación, es importante esta información, pero, ¿cómo la voy a llegar a mí, si no tengo tanto, tanta información? A mí me gustaría, que estudiaran, la problemática, y, en la próxima reunión, de mejora regulatoria, presentaran, si a través de, un, link, de un, de un drive, que se esté actualizando, constantemente, y que sea, solicitado, a lo mejor, hasta por un mensaje, de whatsapp, si usted me pide, si me deja casi toda la gente, whatsapp, la mayoría, ya, bueno, a lo mejor, no, no, pero, la mayoría, maneja whatsapp, o sea, a lo mejor, solicitarle, a la página, del gobierno municipal, vía whatsapp, este, link, o este drive, y entonces, este, que usted, picando el drive, pueda tener información actualizada, se me ocurre ahorita, pero, este, no soy especialista, yo le pediría, a las áreas especializadas, nos presenten, alguna propuesta, para la próxima reunión, si es que no tienen ahorita, alguna, alguna, situación, que puedan exponer, bueno, adelanto, si, efectivamente, lo trabajamos, la intención, una vez que ya esté, aprobado por todas las áreas, involucradas, para la información del micrositio, y que le demos el banderazo de salida, a través de las autoridades correspondientes, hacer la difusión necesaria, de entrada, por cada una de las áreas, que representan los, del consejo, y a través, de las redes, a través de todos los medios, que tiene el gobierno, para dar a conocer, esa información, porque efectivamente, el punto final, es la ciudadana y el ciudadano, quienes deben de conocer, esta información, para que tengan ellos, las herramientas, está considerado, sí, pero efectivamente, nos llevamos, el comentario, para pulirlo, y que sea de una manera, mucho más efectiva, el cómo lo vamos a, a dar a conocer, el que podría ser, ahorita, de Bote Pronto, sería solicitar, si fuera posible, en cada edificio, cuando menos, los principales edificios, municipales, pues tener un equipo, de consulta, electrónico, pues, si no tiene la posibilidad, de tener una computadora, en casa, pues, o a la mano, a lo mejor, que se sientan, con la confianza, de acudir, por ejemplo, aquí a Presidencia, que hubiera un equipo, una persona, que nos asista, en un dado caso, ¿no? ¿Quién es este, fulanito? A ver, vamos viendo, a ver, sí, ahí está, en el portal, pero si no hay esa posibilidad, pues, venir aquí, a consultarlo, yo he visto, en otras, en otros municipios, en otras presidencias, municipales, que existe ese equipo, al público, disponible, pues, hay quien, de verdad, no tiene el acceso, a una computadora, o a lo mejor, ese día, le cortaron el internet, no sé, alguna cosa, que pudiera, hacer pública, así la información, y el equipo, estar disponible, lógicamente, sí, en cuanto se lance, que ahorita, el director, a lo mejor, nos da alguna idea, cuando estará listo, micrositio, cuando se lance, si una campaña, de difusión, muy amplia, para que llegue, ahora sí, a todos los negocios, y todos los grupos, sociales, pues, para que estén, en el conocimiento, y ese número, WhatsApp, parece muy interesante, eso, eso podría ser, con las delegaciones, por ejemplo, de las agencias municipales, que el delegado, de los sitios, históricos, y de algunos otros, que tenemos, en el territorio, pueda tener, pues, por lo menos, un equipo, de teléfono, por internet, y que pueda darle, la información, a la ciudadanía, si es que alguien, no tiene el teléfono, si la ciudadanía, cuenta con esa herramienta, pues, que vía WhatsApp, al sitio directo, del gobierno, pueda solicitar, el link, de este, de mejora regulatoria, o alguna otra información, creo que vamos a tener, que ir avanzando, pero sí me gustaría, que presentaran algo, como ya más hecho, de que se tiene, y hasta donde podemos llegar, para hacer accesible, la información, a todos los ciudadanos, de este municipio, muchas gracias, gracias, hay algún otro comentario, a mí se me hace, muy interesante, de la forma, comentando, yo creo que, deberíamos, deberíamos, más información, a generar, a todos, a todos, ciudadanos, si es muy importante, que tengamos, porque, para nosotros, como cama de comercio, si nos hace falta, de información, de los costos, de lo que ocupan, los, 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 la cámara, y, a veces nos damos información, porque no, no, no la tenemos, pero yo creo, que con esta herramienta, que vamos a implementar, o ya la tenemos, pues, pues, sí que será, de conocimiento, de conocimiento, nos interesa muchísimo. Cuente con ello, y creo que, en este, en este sentido, y con el interés que hay, respecto al tema, creo que se hace necesario, que en la próxima reunión, no dejemos pasar mucho tiempo, traernos link, traernos, cómo entrar al sitio, del gobierno municipal, en el sitio, del gobierno municipal, en dónde encontrar, las leyes y reglamentos, para que ustedes puedan, tener accesibilidad, a, en tiempo real, a cualquier actualización. Ahorita, que comentó, eh, Pedro, se me vino, salió a la cabeza, que ellos, como cámara de comercio, se puede hacer un convenio, con el municipio, pero también contamos, con muchos sitios, de, este, ciber, en todo el municipio, entonces, también sería, una herramienta, muy adecuada, para ellos, como ellos, con los particulares, y, este, también, en, en esas áreas, para tener más a la mano, y al acceso, a los ciudadanos, en los ciber, de los barrios, de las colonias, independientemente, de, también, de lo que señala Ramón, que era una herramienta, que teníamos, todos los abogados, anteriormente, en los juzgados comunes, en los tradicionales, llevábamos, en una computadorcita, en un expediente juzgado, y veíamos, los acuerdos, bien sencillo, y teníamos el acceso a otro mundo, sin ningún costo, aquí sería, sería importante, que también la Cámara de Comercio, entrara en ese sentido, y yo creo que se disemina, más puntos, más lugares, y, aparte, que eso se dedican, pues, esos lugares, que son los ciber, de los barrios, sería una opinión, también, para que ellos tengan ahí, el acceso, y, y todo lo que esté a la mano, para, para que puedan, este, en un momento dado, exhibir, son malos servidores públicos, están cometiendo un acto, fuera de, de lo que, marca el reglamento. Y muchas veces, ni siquiera son servidores públicos, ahorita ya no nos ha, bueno, yo no me he enterado, pero cuando llegamos, a esta administración, nos encontramos, con la situación, de que había mucha gente, que traía credenciales, de otras administraciones, y que llegaban a extorsionar, a los ciudadanos, inclusive con cosas, simples, pero, este, los extorsionaban, y los, los robaban, ¿no? Literal, ser un robo. Entonces, digo, eso se tiene que erradicar, que no le, que no le pase a nadie, y, en este entendido, y con la solicitud, que hacen ustedes, yo me permitiría poner, a la, a someter a la votación, de todos y cada uno de ustedes, la propuesta, de que se haga un programa, de difusión, de estas plataformas, y de esta información. Los que estén, por la afirmativa, de este punto de acuerdo, favor de manifestarlo, de la forma acostumbrada. Se aprueba, una campaña de difusión, de estas plataformas, y medios de difusión, de las actualizaciones, de, de información. Puede ser, vía cibernética, o, ver, de cómo, cómo más, podemos hacerla, accesible, a todos y cada uno, los ciudadanos de este mes. ¿Hay algún otro comentario, o intervención? Adelante. Gracias. Pues también, igual, felicitar, creo que el trabajo, que se está haciendo, a veces, pues va a tener, que la salud sí. La verdad es que sí, es muy necesario, ahorita que escuchaba, ya la senadora, este, hablar sobre este tema, porque creo que sí, es un trabajo, que tenemos que hacer, la manera conjunta, ahorita que escuchaba, la senadora, reta también, es muy común escuchar, que no, no alcanza, a veces, que el personal, que a veces se tiene, para llegar a todos los comerciantes, del municipio, y la realidad, es que, muchos, nosotros aquí, en el ayuntamiento, recibimos a muchos ciudadanos, que, que nos preguntan, por qué no nos avisaron antes, por qué no nos dijeron antes, este, para poder saber, que teníamos que hacer esto, y bueno, se viene el ayuntamiento, por ejemplo, ahora que se empezó a cobrar, el tema de la basura, que fue a los comerciantes, y entonces, muchos desean, pues sí, pero me hubieran dicho antes, para yo haber traído el dinero, y haber podido pagar, y nos pasa también, con los inspectores, que muchas veces, este, si viene el apartado, ahí a la notificación, y regularmente dicen, no manifiesta, porque el mismo inspector, no le dice al comerciante, este, pues obviamente no le conviene, que pueda él, manifestar algo, dentro de la misma acta, que se levanta, cuando llegan a multar, entonces creo que ahí, es un trabajo, que muchas veces, el propio ayuntamiento, no se va a dar un tiro en el pie, diciéndole a los ciudadanos, este, que tienen ese derecho, ¿no? Pero existe, por ejemplo, la Cama de Comercio, existen otras instancias, que a lo mejor, sí lo pueden hacer, y qué mejor, que esté transparente, en una página, en donde independientemente, de quién esté gobernando, o quién llega a gobernar, pues estas son herramientas, que debieran quedarse, para la prosperidad, y que nos sirvan como ciudadanos, ahorita somos autoridad, pero también somos ciudadanos, de este municipio, y nos hemos encontrado muchas veces, en una situación de este tipo, entonces, de verdad, pues felicitar, creo que, ahí vamos de la mano, a mí me toca presidirla, de gobierno digital, aquí en el ayuntamiento, y ahorita estamos trabajando, también, ya, en que las sesiones, los ciudadanos puedan saber, con anticipación, qué días se van a realizar, porque así también, ellos pueden saber, qué se está trabajando, aquí en el ayuntamiento, de tal manera, que puedan saber, antes de que se dictamine, qué es lo que se está tratando, entonces, creo que vamos de la mano, y pues solamente, felicitarlos, por el trabajo que se está realizando, no, felicitarla también a usted, Recibora, muchas gracias, gracias, en el mismo sentido, y bueno, el municipio tiene, una página, que ahí puede verse, ver este tema, como un apartado, en la misma página, o sea, el tipo de ingresario, poder checar, revisar, qué tipo de, de trámite, quiera hacer, o qué tipo de licencia, o permiso, en la misma página, y lo que le puede decir, cuáles son, incluso, para evitar que, que muchas veces, le requieran más documentos, de los que no establece, el propio reglamento, porque luego, se inventan, hasta el acta de defunción, para un trámite, que por favor, el reglamento, es muy claro, ni un documento más, y eso, lo vemos en, en algunas dependencias, digo, si es importante, esa parte, porque el espíritu, de la mejor regulatura, es precisamente, facilitarle, al ciudadano, y que sepa, de manera muy clara, muy transparente, qué requisitos, qué documentos, requiere, para qué tipo de, trámite, o de licencia, o permiso, a tramitar, y yo creo que eso, vuelvo al tema, el tema de la mejor regulatura, puede ver un apartado, ya en la página, que existe, ya en el municipio, de entrada, para poder, tener acceso, a la información, que se requiere. muchas gracias, síndico, bueno, en base a esta, a esta, a este interés, que ha despertado, esta información, y esta, a este requerimiento, necesidad, accesibilidad, de la información, la propuesta, que ahorita, a mí se me viene, a la cabeza, y que a lo mejor, es producto, precisamente, de sus comentarios, es ofertarle, a la Cámara de Comercio, una reunión, con el equipo, con el licenciado de Liga, con Roberto Arras, que vayan a la Cámara, y que hagan, esta presentación, de esta página, y de toda la información, que está en las diferentes, plataformas, para hacerlo accesible, a toda la gente, comerciantes, que son agremiados, de su cántara, y de las cámaras, que así lo requieran, y por otro lado, comentarles, a nuestras compañeras, artesanas, que ustedes ya van a tener, un sitio, que es la, el museo, de Jorge Wilmot, que ahora va a ser, su casa, patrimonio, de los artesanos, y en ese lugar, van a tener, gente que los va a estar, apoyando, entonces, también pueden ustedes, como ciudadanos, artesanos, y productores, de este municipio, acceder, a ese sitio, con personal, capacitado, para que les haga, accesible esta información, estamos en el proceso, todavía no acabamos, creo que vamos bien, pero quisiera yo ir mejor, para ya decirles, que mañana pueden ir, pero, creo que a través, de este sitio, y de este inmueble, podría también, hacerse un reunión, para todas y todos, los artesanos, de la información, de igual manera, creo, por ejemplo, otro gremio importante, en el municipio, es, los artesanos, los artesanos, los equidatarios, del municipio, que también, son gente, son gente, que requiere, conocer, esta información, porque de repente, llega alguien, que les diga, que les dice, aporta tu terreno, y yo te vendo los lotes, y no saben, en la problemática, tan dramática, que se mete, y que, el que llegó, y les dijo, que les daba, tres pesos, por su terreno, se va, con la bolsa llena, de dinero, y le deja, al, al, al equidatario, un montón de problemas, por no conocer, que hay una regulación, y que hay unas normas, que, no solamente, lo, regulan, sino, que también, pudiera tener, una forma, de hacerlo, de manera legal, él mismo, sin necesidad, de intermediarios, que lo estén, pues, prácticamente, extorsionando, y robando, su patrimonio, creo que hay, diferentes gremios, que hay que atender, yo lo pongo, en la mesa, independientemente, de la campaña, de difusión, Roberto, licenciado de Lira, ponernos, a las órdenes, de todos y cada uno, de ustedes, para hacer accesible, esta información, a todos los grupos, ¿algo, nuestro comentario? Perdón, nombre, hay, hay, es que, me tocó, fíjense que, en algún momento, que me tocó, estar en área, de desarrollo humana, de repente, se batallaba mucho, con el hecho, de que nos llegara, la información, de las diferentes dependencias, les conozco, si en este momento, están batallando, de la misma manera, si hay algo, que regular ahí, pues, que también, no lo van a saber ellos, este, porque al no ser un área, que esté precisamente, integrada, como la Secretaría General, o las sindicaturas, batallaban mucho, para que, las diferentes áreas, les quieran llegar, la información, es más que nada, una pregunta, para ver, cómo, cómo les va ahorita, con ese tema, bueno, pues siempre, se batalla, la verdad, pero, hemos estado, insistiendo mucho, con los directores, este, en ocasiones, llegamos a ser, quizás, hostigosos, pero, este, creemos, que se ha mejorado, el flujo, solamente, siempre, hemos estado, con las zozobras, de, de que en ocasiones, se nos pierde gente, pues, en la ubicación, dónde están, y no sabemos, con certeza, eso, seguimos batallando, pero quizás, este software, que comentamos, nos vaya a ayudar, si, si desaparecemos, las sábanas, y de todos modos, checan, a la hora que sea, con un horario abierto, por ejemplo, tenemos la certeza, de que realmente, asistió, a la hora que sea, pero asistió, no, pero bueno, ya veríamos las herramientas, pero sí, con mucho gusto, platicamos de algunas, me refería, bueno, está bien eso, pero me refería, más bien, al hecho, de lo que van integrando, a la mejora que tiene, es lo que me, ahorita, el licenciado Olira, me comentaba, verdad, si me quieres ayudar, en ese punto, lo que nos faltaba, que nos hagan llegar, la información, los trámites, exactamente, a cual, a en general, a esta parte, de mejora regulatoria, la información, se van refiriendo, de las dependencias, no, de hecho, esperamos, si no hay ningún, un contratiempo, para la sesión siguiente, de noviembre, que nos marca el reglamento, de tener ya completo, de hecho, que ya se detenga, desde septiembre, ya platicaremos, con el secretario técnico, para que ya se pueda, publicitar, promocionar, y una vez que lleguemos, a la siguiente reunión, podamos ya darles, toda la información completa, de lo que ya se dijo, estamos en coordinación, con cada una de las áreas, recibiendo, pidiéndoles, de pronto, ahí nos atoramos, porque dependemos, de ustedes, de esas áreas, no tanto, de nosotros, entonces, conforme nos van abasteciendo, pues se va subiendo, y se va dando, forma. En el catálogo, de trámites, creo que es lo que, nos preguntaba el presidente. Sí, más que nada, porque probablemente, se tenga que regular, si no está regulado, los tiempos, en los que ustedes, deben de recibir la información, para que se pueda subir a tiempo, que se pueda subir a tiempo, de entrada sería un tiempo, que son las dos sesiones por año, que debemos tener mínimo, en esos índices, debemos recabar la información, que se acuerda, se va a solicitar, y se va a enviar, esa entrada, la tenemos ya delimitada, muy bien. Y está bien, o sea, no están teniendo contratiempo, de que no les envíen la información, o sea, la están enviando bien. La importancia de estas sesiones, es que, se dan cuenta, pues, de la necesidad, de que correspondan, a la brevedad, porque les vamos, su cliente, solicitando. Hay mucha información, ya ahí en ese borrador, prácticamente, son dos o tres líneas, por trámite, en lo que hay que ajustar, es decir, ya se tiene la carga, totalmente. ¿Y de qué estoy hablando? De la ley de ingresos, que corresponde al año, que nos lleva al costo, y prácticamente, ¿cuántos son los dos, los tres son los que nos detienen, en cada uno de estos trámites? No es mucho, Gracias. Con esa solicitud de la retidora, a mí me gustaría, directo, por favor, que se generaran oficios, para todas y cada una de las áreas, donde le solicitemos la actualización, vía digital, de los procesos de los trámites. En cuanto a la reglamentación, no me preocupo, porque esa sí se sube, en cuanto se aprueba en Cabildo, tanto el licenciado César, como el área de transparencia, suben la información al mismo tiempo, y queda publicado en tiempo y forma. Esa no me preocupa. Pero el tema de los trámites, como de repente, si hay armonizaciones, o homologaciones, le pediría al director general, de manera directa, que les esté pidiendo, cada seis meses, que manden de manera digital, para ayudarle al licenciado de Lira, a que tenga actualizados, todo el tiempo, los procesos y los trámites. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Como séptimo punto del orden del día, y creo que ya nos adelantamos un poquito, son asuntos varios. Ah, perdón, por mis órdenes. No, el asunto malo puede estarse. Lo dejamos al final. No, adelante. Ah, muy bien. Es ya. No, yo había comentado, lo que quería comentar es, ahorita que estaban hablando de temas digitales, bueno, tenemos el WhatsApp, para arrancar tiene una, algo que se llama WhatsApp, o sea, el que está unificado con esa popa. Sí. Pero aquí lo pudiéramos implementar, y ser más eficiente. Ejemplos, hablaban de los requisitos para los trámites, y a lo mejor en las dependencias, en cada una de las tres áreas, alguien está pendiente de WhatsApp, y alguien, oye, necesito sacar un dictamen de uso de suelo. Ah, ¿cuáles son los requisitos? Y contestarle a esa persona, y enviarle hasta el link, de la solicitud, como a veces nos lo solicitan, así entre compañeros, y sería muy eficiente, y saber, qué inspectores están trabajando, oye, tengo un inspector aquí. ¿Sí es? ¿Rombre? Ah, sí, es correcto. Punto. Entonces, ¿sería uno muy eficiente, además de las quejas o servicios que pudiera requerir el ciudadano en el municipio? Fíjate, Jorge, que de ti yo no dudaría que sería muy eficiente, pero tenemos muchos funcionarios y muchos servidores públicos que la verdad es que, lamentablemente, lamentablemente vienen a cubrir a veces el horario, cuando viene un par, pero no tienen un espíritu de servicio. Entonces, si tú no los haces responsables específicamente de un tema, por eso yo creo que la información la tiene que tener mejora regulatoria, junto con el área de informática y el área del BAN, que es digital, medio hospital, gobierno digital, que ya hay un equipo muy conformado y que está al 100% en esa materia, por eso es importante que nosotros los alimentemos para que ellos 24-7 estén contestando estas solicitudes. Si no, de repente tú vas a pasar, como sucede, Jorge, que por ejemplo en tu caso, que tienes tanta demanda de trabajo, que va a llegar un momento que, como yo, soltamos el celular y por ahí a las 11 de la noche, 12, ando contestando WhatsApp o a las 5 o 6 de la mañana, porque es cuando tengo tiempo. Entonces, creo que sí tiene que haber un equipo que esté al 100% con esa responsabilidad y con ese objetivo. Por eso nosotros tenemos que retroalimentar información. ¿Algún otro asunto vario? Sí, licenciado Chávez, también. Quisiera comentarles que ya está próximo a seguir, a que se hablan los resultados del radar regulatorio, precisamente de la Cámara de Comercio, y que esta vez fue basado en cuanto al número de municipios de trabajo. En su primera edición arrancó 5 municipios del área metropolitana, objeto del área metropolitana y otros más. Bueno, ya vinieron con ustedes, ya tuvieron informaciones, hicieron menos apuestas también. Sí, estuvieron presentes en los primeros meses del año, justo en el área de tesorería, respecto a las licencias de Quiro que estaban renovando, respecto a los pagos de impuesto predial. Sí, tuvimos por ahí la visita del equipo. Muchas gracias. La manera que se hizo esta segunda edición fue que con los apoyos que hay en la Secretaría de Desarrollo Económico, ellos participaron, se les dio el apoyo económico y se van a tomar. Pero lo importante es los resultados que se obtenen. porque con los resultados por municipio, se les van a dar, aparte se va a dar la moda general, de cómo está, también se les va a dar un reporte específico para decir, ustedes aquí van con este avance, pueden lograr esto. o sea, la idea es más bien mejorar. No es tanto la crítica de aquí estás mal, sino más bien es mejorar, avanzar más, recomendaciones y buenas prácticas, decir, mira, tal o cuanto municipio tienes tu equipo, también lo puedes adoptar. Entonces, ya estamos próximos a qué den los resultados. Bueno, la cámara, la cámara, es todo lo que he comentado también. ¿Cuándo sale? No hay una fecha todavía. específica, pero claro, lo voy a dar a conocer acá, ahí en sus instalaciones, y también a todos los participantes. Y, como decíamos, si de manera específica se les va a dar su reporte. Muchísimas gracias, el señor Chávez. Sí, estuvimos al pendiente de ese tema. Muchas gracias. ¿Algún otro asunto, Mario? Bueno, en cuanto al octavo y noveno punto del orden del día relativo al señalamiento del día y hora de la próxima sesión mito a oscura de la misma, se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará por escrito. Siendo las 10 de la mañana con 35 minutos de este día 30 de mayo del 23, damos por concluida la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Mejora de Revolución. pero ya no sin antes agradecer la presencia, colaboración y aportaciones de todas y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.